Este año con Salto de Uruguay, sí. ¿Qué expectativas, qué pensás, qué sentís para esta nueva temporada? Tú sabes, Salto, una liga competitiva. Esta es mi expectación. Obviamente tenemos un equipo con ganas, pero la liga es muy competitiva este año. ¿Qué resumen haces de los años anteriores? ¿Qué pudiste ver del básquetbol salteño? ¿Qué ves de lo que es la sociedad en cuanto a Salto? ¿Cómo te adaptaste a vivir en este lugar? Sí, en mi opinión, Salto es greciendo todos los años. Tiene jugadores de Salto en Montevideo, y también tiene coches inteligentes acá, y tiene una cultura con ganas de jugar básquet. Me gusta esto mucho, la verdad. ¿Qué le está faltando al básquetbolista salteño desde tu mirada? Esa es una pregunta difícil, pero ¿por qué greceando? Tiene más cosas siempre a grezar. No tengo el detalle de que Salto falta, pero como Estados Unidos, argentino, grezás. Entonces yo creo que Salto está trabajando en el tema de básquet, estudiando y practicando, nada más. Yo no creo que Salto falta nada. Quizá un poco más de competencia, más roce. Quizá eso también le haría crecer al básquetbolista. Acá, acá los jugadores de básquet son más básquet, ¿entiendes? Con esta pasión, a veces es más fácil de estudiar. Cuando tú tienes pasión por básquet, Salto, los jugadores de acá tienen mucha pasión.